Hola, socios vendedores. Bienvenidos al video que explica la herramienta de sugerencias de productos. ¿Sabías que Amazon ahora tiene una herramienta que puede brindar sugerencias para ayudar a los socios vendedores a comprender y seleccionar qué vender? Los datos muestran que los productos identificados a partir de la herramienta de sugerencias de productos pueden obtener hasta 1.8 veces más vistas en su página de detalles del producto. Ahora veamos de qué se trata la herramienta. Las sugerencias de productos son una nueva función en Seller Central que permite a los socios vendedores comprender mejor las tendencias de consumo. La herramienta te ayuda a acceder y revisar sugerencias de artículos populares, sea conforme a los productos vistos por los clientes o a través de las tendencias de las marcas. Analicemos la herramienta de Sugerencias de productos en detalle. Puedes encontrar la herramienta si seleccionas el menú principal en la página de inicio de Seller Central y luego haz clic en la opción de Crecimiento. Ahora seleccione Sugerencias de productos. Tras llegar en la página de la herramienta, verás una opción para elegir la categoría que deseas ver, las sugerencias seleccionadas. Haz clic en Seleccionar una categoría para abrir un menú desplegable con las opciones existentes. Podrás ver las sugerencias sea en la pestaña de Productos o la de Marcas en tendencia. Veamos sobre cada una de estas pestañas, comenzando con la de Productos. Después de seleccionar la categoría, puedes ver sugerencias basadas en productos que puedes comenzar a vender. Puedes hacer clic en Vender este producto para continuar con los siguientes pasos. Ten en cuenta que si estás interesado en vender en una categoría o con una marca restringida por tus permisos de vendedor, verás un botón de Aplicar para vender. Puedes hacer clic en este botón para solicitar una aprobación de venta de producto. Si seleccionas Vender este producto, se abrirá una nueva pestaña en tu navegador y podrás agregar los detalles necesarios para enlistar el producto seleccionado y luego ir a Guardar y finalizar. De este modo, podrás ver el producto agregado a tu inventario alrededor de 15 minutos después de completar este paso. Ahora, sobre la pestaña de Marcas en tendencia, la herramienta presenta cuáles son las principales marcas en función de lo que los clientes han buscado. Seleccione Marcas en tendencia en esta página. Puedes ver las marcas en tendencia por categoría. También puedes hacer clic en Agregar productos e iniciar el proceso de listado considerando la categoría y marca sugerida. En las dos pestañas, también encontrarás, debajo de cada sugerencia de producto o marca, la pregunta ¿No es útil? Si la seleccionas, podrás eliminar la sugerencia de las opciones presentadas. También recuerda revisar todas las páginas con sugerencias de productos. Para hacer esto, ve hacia la parte de abajo, en la página de la herramienta. Revisa el total de sugerencias y haz clic en Siguiente o Anterior. Por lo general, hay 10 opciones sugeridas por página y la cantidad total dependerá de la categoría que selecciones. También puedes seleccionar productos o marcas para dejarlos en una especie de página de Favoritos para que luego puedas revisarlos más fácilmente. Si lo quieres organizar así, haz clic en Preseleccionar y después en el ícono de estrella en la parte superior que aparece junto a la cantidad de opciones que hayas preseleccionado. Si deseas obtener más información sobre cómo agregar productos nuevos o existentes a tu catálogo en Amazon, ve a la página de contenido educativo de Seller University y busque videos relacionados con el curso Agregar Productos. Dicho eso, vamos a resumir los beneficios de esta herramienta. 1. Haz crecer tu oferta para vender productos populares entre los clientes en Amazon.com.mx. 2. Enfócate en marcas populares. 3. Agregue un producto sugerido y autorizado, tan solo brindando su información básica, lo que incluye el SKU, precio y cantidad. 4. Preseleccione y guarde los productos para agregarlos a tu catálogo en otro momento. 5. Mantente al día con las tendencias de consumo, abriendo y usando la herramienta con frecuencia. Importante. Las sugerencias están destinadas a proporcionarte información general para ayudarte a tomar decisiones de selección. 5. Estas sugerencias se proporcionan solo como una guía y no deben ser un sustituto de tu propio juicio sobre la demanda de tus productos. Hay muchos factores que pueden influir en las decisiones de selección, incluidas las fluctuaciones de precios, los cambios en la demanda de los consumidores y los cambios en las ofertas de la competencia para dichos productos. Amazon no garantiza ningún resultado o ventas en particular proporcionando estas sugerencias y los vendedores siguen siendo responsables de determinar de forma independiente su propia selección. Gracias por tu atención. Así se concluye el video sobre la nueva herramienta de sugerencias de productos. Esperamos que la utilices para aumentar tu selección de productos y mejorar tus ofertas. Gracias por elegir a Amazon.